¡Ay, amor! Al amor que nos hace tanto daño He robado de tus labios solo un beso Y las leyes al que roba lo castigan Yo he robado de ti y en ti estoy preso Esperando justicia de la vida Por un beso compraste mi cariño Por un beso vendí mi libertad Ya lo ves, el delito ha sido tuyo Y yo soy el que paga tu maldad Me cambiaste mentiras por verdades Me juraste un amor que no sentías Yo inocente creí tus falsedades Y pensé que jamás me olvidarías Ahora dices que nunca me has querido Hoy que vivo en tu pecho prisionero Y me vienes mujer a dar tu olvido Porque sabes lo mucho que te quiero Con un beso compraste mi cariño Por un beso vendí mi libertad Ya lo ves, el delito ha sido tuyo Y yo soy el que paga tu maldad Con un beso compraste mi cariño Y yo soy el que paga tu maldad Con un beso compraste mi cariño Y yo soy el que paga tu maldad Con un beso compraste mi cariño Gracias.